Sí, por ejemplo, algunos artículos de la LUC contienen reclamos que han sido históricos desde los propios gremios docentes. Por ejemplo, en el 193 dice que se trata de asegurar que los docentes puedan elegir todas sus horas en un determinado centro educativo, que es un problema que tenemos hoy que un docente elige, por ejemplo, en febrera, después para completar la carga horaria eligen Sarandí Grande o en 25 de mayo, entonces pierde todo el día viajando de un liceo al otro. Justamente la LUC lo que pretende es eso, que los docentes puedan elegir su unidad horaria en un mismo centro educativo, tener todas sus horas concentradas allí y que puedan elaborar planes, proyectos para trabajar junto con la dirección de ese liceo a largo plazo. Otro aspecto que contempla la LUC es que los docentes, el título de docentes, puede ser reconocido a nivel universitario, que ese es otro reclamo también que se ha hecho a nivel histórico entre todos los docentes. La LUC, digo, los docentes van a continuar con sus representantes en el codicén. Se dice por ahí que se les quita el voto, cuando en realidad, digo, siempre han tenido voz, pero nunca han tenido voto. De lo que se trata es que los gremios pierdan el poder que tienen hoy dentro del codicén, que sean los docentes los verdaderos portavoces de todos los maestros y profesores. Se trata un poco de mejorar la organización del codicén y de la enseñanza, y que sea en el órgano rector de la educación el que tenga el verdadero poder de decisión. En ningún artículo de la LUC dice que los docentes van a perder representatividad. En todo caso serán los gremios que no se consideran representados por los docentes, no sé. Eso tendrán que aclararlo ellos.